Voy a escapar de esa puerta de ahí al lado No sé es que voy a dejar huéperos Algún día se votó como no sé Ya está ahí ahora Está aquí, está aquí Si, y si voy yo también Si voy yo también ¿Viste? Y si voy yo también ¿Qué se le podemos hacer? No sé Hermano Eso sí, ya dejó todo el agua dentro Te digo que va a salir con un arma nomás Y nos vamos a consumir Puede ser que se siga petando Pero no creo No sé Tengo un corazón a mil conchito mare Se echó dos jeringas Los huele que salen a rayar estos Acá están sobrados estos huele Si que son los ¿O es de una hueá? Va a salir Lo maté, lo maté Bueno, bueno, bueno Tiene por aquí Hermano, tiene lanzacobete Bueno, bueno, la concha tomare Ya, 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 ya Le tome todo, le tome todo Eh, mythical Le tome todo, le tome todo, le tome todo Le tome todo, concha tomare, vamo Bicho, el mythical Si, se lo caché Tengo un fusil de asalto Una Thompson Dos fusil de asalto Un lanzacobete Una tumba, cuchito, mare Y no tenia... Salimos ganando, salimos ganando Ah, no se No, parece que no Sesenta y tres HQ Sesenta y tres Dios Hermano, le pegué cuatro balas en la cabeza, cagón Vale, vamos, 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 vamos El buen bus te veo que si que va a venir atrás Si que, ponte en la orilla No, si que Oye, se va a estar cajando en la puta Oye Oye Oh, hermano Tengo el corazón alé con Chuto Mario Oye, yo estaba todo cajado Oye, yo estaba todo cajado Tenis Acas, tenis muchas acas Hay como tres o cuatro acas Y todo Ya chico No recargo el arma que le hagas a este No recargo el arma que le hagas a este No recargo el arma que le hagas a este 17 no, si La es mía, no quedan dos Y el lugar Y el lugar No tiene nada, no tiene nada, nada, nada Ah, entonces... he disparado Pero si tiene... dos stacks llenos de balas Tengo No Juliado, eh Si que hasta yo estoy nervioso Tengo que llegar nomas Cerrar y listo, estamos El campeón otra vez No, chupo, le conchito, mare No, no No, no, que bueno con esto No, era Profit Profit Eh Eh Conten como cuatro Conten como cuatro Chupo Yo leallé Que mejor Dos lazagohetes. ¿Pos conchuto mare? No. ¿Y no eran misiles? ¿Eso es el pecho? No No Claro ¿Estás al guine? Quine Voy llegando con Chutumare Profit con Chutumare ¿Para que no salió Profit? Es que la gente que no No se hemos gastado ni los 4 de 4, bueno En donde salió Profit ¿Que me has chado Profit? Que es un revivio limpio? Que es un revivio lo que Bajamos con Chutumare Si, se muerte reiviamo al que está ahí dentro ¿Cuándo una palabra? Es así Ese buen Él no lo escuchó en la casa El me fil Tenemos Ese re Aca Cre aca 1 con mira, 1 con linterna, 1 con mira y batón con mira y linterna Ese Mirigal no va a tener uno de conchito No, no, estáis vio conchito Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Oh, conchito, malo Ese mojón aquí, es chico, es chico Eh, 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 cobre Deja, te estoy Espera, te deja Lo vas a creer que me está a cagar, man